A partir de ahora solo tienes 4 minutos A dentro de este tiempo de la toalla Cheo, tratate de lucharte porque yo se la que el papa Tienes odio contra mi esa de la que a ropa Déjame sacarme el huevo en lo que te coloca Como el payaso de Sky Movie me lo saco por la boca De verdad te sacas maldita loca Porque si lo aporta le paco un vicioso baile Y se me gusta loca Conmigo se fue el de espalda, de pecho y de boca Lo tengo tan grande que se lo estoy metiendo desde Europa Lo tengo un ceprabo y no ropa Y quítate esa paramba del cocota que te estaba muy jota Que si yo doy nota por esa cota Y lo grande del caso es que esta banda no se nota Codosata Súbame tío que te va de justicia Porque son falacia y no se buscan plaki-laki Sin bajar, quitar, te doy el control de la bateráquina Que está con todos los pocas y es muy difícil